Sí, buenas tardes. Sí. La bendición, tío. ¿Cómo está usted? Tío, mire, hay un problema, tío. Yo fui a una agencia a sacar una bocina, ¿verdad? Y yo pagué los cuatro y todo, pero fue una bocina. Entonces me mandaron la bocina y la caja también. Y yo le dije una sola bocina, tío. No, no, no puedo mandarme la caja, tío. Yo no puedo pagar las cosas juntas. Animar, tío. No, tío, no, animar, no, tío. Yo le dije una bocina y me mandaron la caja y la bocina también. No, tío, no, yo no le dije caja, tío, porque es que yo no me he muerto todavía, tío. Mira, tío, mira, oye, yo le dije de trabajar con usted porque usted tiene una funeraria. Yo no quiero saber de caja, tío. Yo no me he muerto. Tío, que soy bruto. No, tío, no. Yo le dije una bocina. Yo no le dije caja, tío. Ellos me mandaron la bocina dentro de una caja. Sí, no, no. Yo le dije una bocina. Yo no le dije caja, tío. Entonces, tío, es que yo no consigo pagar dos cosas juntas, tío. Que es lo mismo. Pero ¿cómo que es lo mismo? No, tío, no, no, no. Yo le dije una bocina. Yo no le dije caja. Me llegó una caja a la bocina. Yo le dije una bocina, tío. Yo no puedo pagar las cosas, tío. Yo soy un pobre diablo, tío, que lo que vivo pasando, hambre, tío, huyendo por los montes de migración. Yo no puedo ni la bajar ni salir, tío. Tío, animar, no, tío. No, yo no soy animar, tío. Yo hablé claro con ella. Yo le dije una bocina. Y me mandaron la bocina y una caja, tío. Y yo no me he muerto, tío. La caja es para los muertos, tío. Yo no trabajo con usted por eso porque usted tiene una funeraria, tío. Yo no quiero saber ni siquiera de usted. Tampoco usted lo sabe. Sí, ¿para qué yo quiero caja, tío? Yo no me he muerto, tío. La caja mía todavía no me la pueden comprar, tío. No, no, tío. Yo le dije una bocina, tío. Yo no le dije caja, tío. Sí, tío. No, tío. Animar, bruto, no, tío. No, que vaya ya porque te aconsejame. Tío, tú no tienes que aconsejame, tío, que yo sé lo que estoy hablando, tío. Yo no voy a pagar las cosas. Yo voy a pagar nada más la bocina, tío. Yo no voy a pagar la caja, no. Yo solo le dije la agencia. Yo le dije una bocina. Yo no le dije caja, tío. Y me mandan la bocina dentro de una caja, tío. Tío, como si fuera un muerto, tío. No, 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 no. Yo le dije una bocina. Yo no le dije caja, tío. Tío, yo no soy bruto, tío. Yo aprendí de letra, tío. Yo llegué hasta un quinto de gato. Yo hice un quinto de gato en la escuela, tío. Yo llegué hasta el quinto de gato, tío. No, tío. Yo no soy bruto, tío. Es que yo le dije una bocina, tío. Yo no le dije caja. Tío, pero ¿cómo que yo no comprendo, tío? Lo que pasa, tío, que esas malditas tiendas de la diabla son como locos, tío. Sí, tío, tío, sí. Yo soy una persona que yo estudié, tío. Yo hice un quinto de gato en la escuela, tío. Yo llegué hasta el quinto de la gata. Sí, tío. No, tío. No, no. Yo no lo voy a pagar caja, no, coño. Coño, yo no lo voy a pagar caja, no. Yo voy a pagar la bocina, no, coño.